Santo Domingo al día ¿Usted la llamaría? Bueno, nosotros La llamaríamos burla Es por eso que en el día de hoy Vamos a hablar precisamente de lo que nosotros Creemos, es una burla Lo que están haciendo todos Los miembros de la oposición Dígase Los cáscaras del mismo Palo, así vamos a llamarlo Si señores, porque todos vienen del Partido de la Liberación Dominicana al final Así que, usted Quiere conocer todo lo que dijeron ellos Las reacciones de nosotros No se muevan de ahí, porque recuerden Para conocerlo todo primero Hay que estar siempre con Santo Domingo al día Cuando más grande y fuerte te creas Pon la humildad tu cetro La humildad nunca despierta codicias Ni maledicencias Y engrandece Aún al más grande El mar, siendo tan grande Se sitúa más bajo que los ríos Y de esa manera humilde Todos los ríos Vienen con sus aguas frescas A endulzar el mar Por grande que sea Sitúate más bajo Y crecerás Mangú Café y Restaurante Mangú Café y Restaurante Es restaurante de familia Donde usted puede sentirse a venir a comer En familia Con la familia En el 2004 Llegamos a Miami Desde entonces Cada día Nuestros clientes Están más y más Complacidos con los platos El servicio Y las atenciones Que solo encuentran En Mangú Café y Restaurante Todo tipo de carnes Mariscos y pescados Preparados por José Encarnación Un reconocido chef De fama internacional Que siempre se preocupa Porque usted sienta Las ganas de regresar Mangú con todo lo que usted prefiera Mofongos con lo que más le guste Y lo que no puede faltar Los kipes Empanadas de yuca Y pastelitos Que de solo pensarlo Se nos hace la boca agua Mangú Café y Restaurante 2007 West De la 62 calle En Hialia Teléfono 305-698-2858 Amigas y amigos De Santo Domingo al Día Saludos desde la ciudad Nuestros estudios aquí En Miami La capital del sol Señores El partido de la liberación dominicana Perdió las elecciones Porque la gente se cansó Del bienestar Que contradicción Que cosa más rara La gente cansarse del bienestar Es yo creo que la primera vez Que oigo esta expresión Y nuestra República Dominicana Es el primer país del mundo Donde la gente se cansa De estar bien Esto Según el expresidente Danilo Medina No me lo creen Escúchenlo Por sus propios oídos Y véanlo Por sus propios ojos El PLD No tiene comparación En este país Nadie ha hecho Tanto Lo de la República Dominicana Como lo ha hecho El partido De la liberación dominicana Perdimos las elecciones Pasadas Porque yo siento Que la gente se cansó Del bienestar Era necesario Que esto pasara Porque nosotros estamos Escuchando El clamor De la gente Y sabemos De la escasez De las carencias A que van sometidos Apuntó que la organización Morada Está más fuerte Que nunca Y que volverá Para continuar Con los grandes avances Para República Dominicana El PLD Que yo conozco Es el que hizo De la República Dominicana Una sociedad De clase media Tomamos un país De pobres Y lo dejamos convertido En una sociedad De clases medias Y hoy Hoy desgraciadamente Miles de estos miembros De clase media Están bajando De categoría Y están cayendo De nuevo en la pobreza Cuando el sector Eléctrico Eliminamos Los apagones De la República Dominicana Estas declaraciones Fueron en el marco De la juramentación De nuevos miembros Al partido De la liberación Dominicana En La Vega Donde se inscribieron Más de dos mil Cuatrocientas personas Y esas cosas Esas cosas No se olvidan Y son esas cosas Que yo quiero Que ustedes Los compañeros Que se organizan Por primera vez En el PLD Exhiban Con la cabeza Bien en alto En toda esta provincia Que el pueblo sepa Que estamos orgullosos Y orgullosas De pertenecer A este glorioso partido Que tanto ha hecho Por la República Dominicana ¿Qué les parece El discursito? ¿Está o no está En campaña El expresidente Danilo Medina? Tenía 30 años Comiendo algo Que le decían Longaniza Se hizo famosa Por la gran cantidad De nervios Hotel y hueso Que se le metía Uno entre los dientes Y en 9-11 Tenía que traer Un alicante De presión Para sacármelo Pero gracias a Dios Que llegó La mejor longaniza Que hay en el mundo Longaniza Don Ramón Cuando uno La echa a freír Los vecinos Salen corriendo A comprarla Porque de la mía No doy ni una pulgada Longaniza Y salami Don Ramón Más carne Mejor sabor Más higiene Y calidad Distribuye Lobos Corporation Pídelos al 786 241 9240 Nereida Que sazón Que tiene orégano ¡Guau! Bien Y como dicen por ahí Palabras Traen consecuencias Entonces Para que le responda Señores Desde aquí Desde los Estados Unidos Tanto Al expresidente Danilo Medina Como a la ex Primera dama O ex vicepresidenta Margarita Estedeño De Fernández Señores Aquí está Con el calor Que le caracteriza Dauri Valdés Adelante Dauri Yo sé que tú Tienes bastante Pólvora Para contestar ¿No es así? Bueno Yo creía Que tú me ibas Poner una fanfaya ¡Ah! No, no mi gente No se necesita Fanfaya Después de pasar Un fin de semana Y verla De fachate De tener que Escuchar A personas Que nos gobernaron Durante 20 años Decirse Ellos mismos Agardear Que el país Perdieron Porque le hacía Se embriagaron De tanto De tanto Placer Y poder Es real Ellos mismos Están escupiendo Para afuera Lo que fue Esos 20 años De nepotismo Y no vamos a hacer Yo no había oído En la introducción En la introducción Del programa Yo no había oído Dije Semejante cosa Que un país Se cansara De estar bien Que la gente Se cansara De tener Una posición Que tal vez Quiere Durante toda su vida Los pobres Llegar A más o menos A resolver su situación Lo que la resuelven Entonces Llegar a clase media Y lo de clase media Que se yo Tal vez Llegar a primera clase Como ocurrió Con la familia De los que estaban Gobernando Ahora Semejante barbaridad No la habíamos escuchado Durante nuestras vidas Y yo creo que Después de aquí No hay nada más Que decir Eso es una burla Es una burla Realmente Yo creo que Es una estrategia De campaña Decía Alejandrina Germán Una vez Le dijo a Milagro Que cuando el barco Se está huyendo Las ratas Son las primeras Que se tiran Nosotros ahora Vamos a usar Ese mismo Epíteto Que ella usó Porque no podemos Decir otras cosas Realmente Como tú muy bien Has dicho Aldo Ellos se sirvieron Del pueblo Sirvieron a su partido Para servirse Del pueblo Y fue una piñita Dondequiera que Nombraban a un Peledeísta Ahí estaba la familia Entera nombrada Y nosotros Hemos visto eso Como una burla Al pueblo Realmente es verdad Es verdad Que entraron En chancleta Y salieron En jipeta Y no es porque Una persona pobre No pueda tener dinero Es por la forma Tan burda Como lo hicieron Porque se burlaron Del pueblo Se burlaron De la justicia Hicieron de la justicia Lo que le dio su gana Un traje a su medida Invadieron la institucionalidad Del gobierno Permiaron el narcotráfico A nivel de todas Las instituciones públicas Al punto tal De tener en su propio palacio A un Joao Santana Que está preso En Brasil Por corrupción A un abusador Permiando todo Lo que tenía que ver El narcotráfico Y las instituciones Militares Y policiales Es decir Hasta que punto Se burlaron Esta gente De nosotros Y están tratando De hacer Del gobierno Del cambio Todos los Para bienes Para tratar De reducir Las cosas positivas Que este gobierno Ha venido haciendo Como cuáles Saldo La gestión Del cobro La gestión Del manejo Administrativo La institucionalidad Son tres cosas Lo que le llama Milagro Ortiz Bosch Lo que es trabajar Con equidad Lo que es trabajar Con transparencia Eso no hubo Durante esos 20 años Y tener A un Leonel Fernández A un Danilo Medina A un Domínguez Brito A un Abel Martínez A la ex primera dama Y ex vicepresidenta Margarita Cedeño Todos ellos Como Como Honda que va Para el DH Es decir Trabajando Como si las elecciones Fueran mañana Quiere decir Que se está burlando También De la Junta Central Electoral Que acaba de decir No más Campañas políticas Sabes tiempo Pero él fue Tazo alto O el país Yo creo Tú piensas que La Junta Central Electoral Está siendo Lo suficientemente Fuerte Como para que Esta gente Deje de hacer Campaña Porque precisamente Le hemos puesto A nuestra portada Como ustedes Están viendo ahí Que la oposición Se está burlando Para seguir con el término Burla De la Junta Central Electoral Porque es que Abiertamente Están en campaña No solo en el país Sino que hasta aquí En Estados Unidos Donde ya Han hecho Demostraciones De que vienen Supuestamente a inscribir Y lo que hacen Es una especie De 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 Realmente Aldo Las elecciones No se ganan En las democracias Modernas Las elecciones Se ganan En quien Domina la Junta Central Electoral Quien domina el voto Domina las elecciones Y ellos están tratando De requebrajar Una Junta Central Electoral Que acaba de ser Nombrada Tuvimos la de fachatez de una junta central peledeísta por 20 años y mira lo que nos dio eso fue lo que sucedió que quebró la institucionalidad fueron elecciones amañadas desde la época de Balaguer y entonces cuando Morel Celda que tuvimos a a Hipólito Mejía Danilo se dio porque se dio cuenta que ya no había no había fórmula pero luego de Morel Celda vinieron todos esos presidentes que luego fueron premiados e incluso tuvieron la de fachatez como Roberto de juramentarse dentro del partido de liberación dominicana pero vamos a ver ahora si le toman el pulso a esta nueva junta central electoral de ser así no hay que hacer elecciones algo porque ya ellos la ganaron y por qué si ya la junta central electoral está dirigida por alguien que ha sido nombrado en tiempos del gobierno del PRM yo no sé exactamente si es PRMista o de qué organización pertenece pero por qué no actúa va a dejar que esta gente se le vaya de las manos mira Aldo el país tiene sed de justicia sed de justicia de la procuradora Miriam Germán sed de justicia en cuanto a lo que ha sido la corrupción dentro de la junta central electoral que se aplaque la delincuencia el país se aboca a una institucionalidad que no se hace de la noche a la mañana preparar preparar una sentencia no se hace de un día para otro y ya la junta le dijo por resolución que los próximos pasos que va a dar va a ser rechazar la inscripción de un candidato que se lance a destiempo vamos a ver si la junta central lo cumple entonces tendremos una junta central electoral verdaderamente independiente y es lo que ellos quieren chocar con la junta pues vamos a ver lo que va a suceder en lo sucesivo bien pues muchísimas gracias Dauri Valdés señores en directo como de costumbre con sus opiniones desde Nueva York que son el reflejo más o menos de cómo pensamos nosotros la mayoría de los dominicanos que vivimos fuera del país gracias Dauri hasta la próxima si Dios quiere siempre tuyo Aldo y para ustedes sigan al día con Santo Domingo al día señores y recuerden que para conocer todo este contenido diariamente sencillamente deben suscribirse a nuestro canal si les gusta el programa darle like y sobre todo compartirlo pero repito hay que suscribirse a nuestro canal para que Youtube le avise cuando tengamos nueva programación en el aire mientras tanto cuídense mucho y hasta la próxima si Dios quiere hermanos todos dominicanos la mejor herencia que dejas a tus hijos es el amor al trabajo respeto y dignidad a los símbolos patrios aunque estés lejos la parada dominicana en Puerto Rico siempre exclama con orgullo tu dominicanidad y ser un buen dominicano es respetar las leyes y a los demás un mensaje de Santo Domingo al día de Santo Domingo